Goku estaba por hacer desaparecer a Caulifla con un poderoso Hakai, pero... ¡No le hagas nada a mi hermana! gritaría Kale llorando. ¿Acaso estás diciendo que las decisiones que tomo están mal? Si no le dan una lección a quien se lo merece, jamás aprenderá. Por más que hables con esa persona, ¿o crees que todos entienden? Algunos son tan tontos que por más que hables con ellos no entienden. Lo mejor es darle un pequeño mensaje para que aprendan a no faltarle el respeto a sus dioses. Entonces, decía Goku con un rostro muy serio y haciendo desaparecer el Hakai y tomando la decisión de no hacer desaparecer a Caulifla. Kale solo estaría llorando y le dice... Antes eras una maravillosa persona que protegía a todas las personas sin conocerlas, pero ahora has cambiado. Ya no quiero verte en mi vida nunca más. Le diría Kale dándole algunos golpes en el pecho a Goku, quien solo la miraba con un rostro serio. Goku iba a decir algo, pero se escucha una voz detrás de él y le dice... ¿En qué te has convertido, Goku? Antes eras amable y considerado con la gente. No entiendo qué es lo que te pasó. Gritaría Bulma, molesta por la actitud de Goku. No me ha pasado nada. Solo cambió mi forma de ser y de pensar. ¿No era lo que tanto querían? ¿Ustedes querían que dejara de ser ingenuo y estúpido? ¿Creen que no me daba cuenta de que siempre decían que todas las cosas que pasaban eran por mi culpa? La única que en verdad me comprendía y me quería por mi forma de ser. Y a pesar de que nunca estuve con ella, era Milk. Milk, ustedes nunca sabrán por el sufrimiento que pasé cuando ella murió. Pero ahora todo está claro. No quiero que me busquen nunca más cuando estén en problemas. Creo que lo mejor será que nunca me hubieran conocido. Eran las palabras de Goku mientras lloraba un poco. ¿Pero de qué estás hablando? Dirían los presentes, asombrados por lo que dijo Goku. Lo que quiero decir es que les borraré la memoria que tienen de mí para no volver a causar problemas en su vida y que puedan vivir con toda tranquilidad. Les explicaría a Goku, dejando a todos muy sorprendidos. ¡No, Goku, no lo hagas! No era mi intención decir que todo lo que pasaba era por tu culpa. Le diría Bulma, a punto de llorar. Lo dicho, dicho está. Así que lo mejor para todos es que les borre la memoria que tienen de mí. Tendrán todos sus recuerdos. Solamente que no se acordarán de mí. Respondería a Goku sin ningún tipo de expresión. Kakaroto, yo no quisiera olvidarte. Eres mi amigo y rival. Pero si esa es tu decisión, no tengo que entrometerme. Decía Vegeta con una sonrisa. Gracias, Vegeta. Pero ya tomé mi decisión. Así que adiós. Algún día nos volveremos a ver, Vegeta. Y tendremos la pelea, que dejamos pendiente desde hace mucho tiempo. Le respondería Goku a Vegeta con una pequeña sonrisa. ¡Goku, espera! ¡No lo hagas! No quiero olvidarte. Tú fuiste mi primer amigo. Por ti es que conocí a Vegeta y a todos los demás. No quiero olvidarte, ya que eres parte de nuestras vidas. Gritaría Bulma, con algunas lágrimas saliendo de sus ojos. Adiós a todos, amigos. Saludaría a Goku por última vez a sus amigos, haciendo aparecer un gran brillo que envolvió a todos los presentes. Al desaparecer, todos se encontraban inconscientes. Goku decide llevarlos a sus habitaciones. Al momento de salir, Whis y Bills estaban mirando a Goku con una sonrisa y le preguntan. Goku-san, ¿cree que fue la mejor decisión borrarle los recuerdos de usted? Preguntaría el ángel del universo 7 con una sonrisa. Señor Whis, no lo sé, pero creo que será lo mejor. Así no me recordarán como el que siempre ocasionaba los problemas. Respondería a Goku con una pequeña sonrisa, pero algo triste por dentro. Son Goku, yo también en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Si las personas creen que siempre eras el causante de sus problemas, lo mejor es salir de sus vidas por completo, ¿no lo crees? Le preguntaría Bills a Goku. Sí, claro, señor Bills. Pero es hora de irme, ya que no me queda nada en este universo. Solo me queda mi familia. Pero ellos no quieren ser revividos porque quieren descansar en paz. Diría Goku, mirando hacia el cielo. Bien, es hora de irme a otro universo porque le prometí a alguien que volvería a visitarla. Volvería a decir Goku, mirando hacia el cielo. ¡Hasta luego, Goku-san! Se despedirían Bills y Whis de Goku. ¡Sí, hasta luego! Respondería a Goku abriendo un portal hacia el palacio de Zeno-sama. Universo 10 Kus estaba sentada en la orilla de un lago muy hermoso que se encontraba en el planeta del dios destructor Rumosh. En eso se escucha una voz a lo lejos y dice, ¡Hola, Kus! Saludaría a Goku con su mano derecha a Kus. ¡Hola! ¡Koku, qué bueno que viniste! Diría Kus con una gran sonrisa. ¿Qué estabas haciendo, Kus? Preguntaría a Goku algo intrigado. Nada. Solo estaba pensando en algunas cosas. Pero creo que nunca pasarán, ya que estaría cometiendo una falta muy grave. Le respondería a Kus un poco triste, ya que un ángel no se podía enamorar y ella estaba algo enamorada de Goku. No te preocupes, Kus. Si eso que quieres te hace feliz, yo creo que todos lo aceptarán. Diría a Goku mirando hacia el cielo. ¿Lo... lo dices en serio? Preguntaría a Kus un poco feliz, ya que tal vez podría tener una oportunidad con él. ¡Claro que sí, Kus! Respondería a Goku con mucha seguridad en sus palabras. ¿Qué te parece si vamos a comer? Ya tengo mucha hambre. Le diría a Goku con una sonrisa. ¡Ay, Goku! Nunca cambiarás, ¿verdad? Siempre que vienes solo es para comer. Reiría a Kus y luego suspiraría. Jajaja, Kus, es verdad, pero la principal razón por la que vengo es porque me agrada tu compañía. Desde hace mucho que no me sentía tan feliz como ahora. Le explicaría a Goku acariciando la cabeza del ángel. ¿En serio, Goku, te... agrada estar conmigo? Preguntaría a Kus algo sorprendida por lo que dijo el Saiyajin. Sí, Kus, claro que sí me agrada estar contigo. Más de lo que imaginas. Decía Goku, mirando a Kus. Bueno, vayamos a comer. Diría el ángel muy feliz, sosteniendo la mano de Goku. Goku solo se dejaría llevar. Kus lo llevaría a una zona del planeta muy hermosa donde haría aparecer mucha comida. Y así empezarían los dos a comer con mucha tranquilidad. Unas horas después, Goku se encontraba solo observando el atardecer. En eso llega a Kus y le dice... Goku, ¿puedo sentarme junto a ti? Preguntaría a Kus un poco nerviosa. Claro que sí. Respondería a Goku sin voltear a verla. Gracias, Goku. Diría a Kus así, sentándose en un lado del Saiyajin. Se encontrarían los dos viendo el atardecer por varios minutos hasta que se hace de noche. Kus, es mejor irnos a descansar. Este día ha sido muy largo. Diría Goku, recordando todo lo que le pasó con una cara un poco seria. Pero sin embargo, Kus no respondía. Kus. 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 Repetiría a Goku varias veces para que Kus le respondiera. Pero ella estaba en silencio. Goku voltea hacia donde se encontraba ella y observa que estaba profundamente dormida. Vaya, se quedó dormida. Reiría a Goku, estirando la oreja de Kus. Creo que mejor la llevaré a su habitación. Diría a Goku, llevándola al castillo del dios destructor. En el castillo del dios destructor, Goku entraría y llevaría a Kus a su habitación. Y él luego iría a otra habitación, en donde se acostaría y se quedaría profundamente dormido. A la mañana siguiente, Goku despertaría de golpe y diría. Ese sueño otra vez. En eso, se escucha una voz que estaba atrás de la puerta de su habitación. Goku. Ya está el desayuno. Diría a Kus, golpeando la puerta. Goku no dijo nada. Y simplemente abría la puerta y con un rostro serio, respondería. Hola, Kus. Buenos días. Eran las palabras de Goku, con una cara muy seria. Buenos días, Goku. Respondería a Kus con una sonrisa. Este será el último día de mis vacaciones, por lo que no podremos vernos en un tiempo. Le explicaría a Goku, dejando a Kus muy triste. Sí, Goku. Diría a Kus con una tristeza en su voz. Goku no notaría la tristeza de Kus y bajaría a desayunar. Después de unos cuantos minutos, Goku ya había terminado de comer. Pero para sorpresa de Kus, no había comido como él lo hacía, ya que solo comió un plato de comida, lo cual era algo muy extraño en él. Y para hacerlo aún más extraño, todo el tiempo se la pasó con los ojos cerrados, sumergido en sus pensamientos. Kus se empezaría a preocupar y le preguntaría. Goku, ¿acaso pasa algo? Preguntaría a Kus mirando a Goku. Goku sale de sus pensamientos y solo dijo, No, Kus, no pasa nada. Decía Goku con una sonrisa fingida, ya que tenía un mal presentimiento. Sentía que algo malo iba a pasar, pero no quería preocupar a ninguna persona sin antes saber si era verdad lo que presentía. Kus, sin más, solo sonreiría para después decirle a Goku si quería ir a entrenar, ya que sabía que a Goku le gustaba mucho eso. Goku solo dijo, Kus, yo ya te he superado. Y a tu padre también. Le respondería a Goku con un tono serio. Sí, ya lo sé, pero quería saber si me podrías entrenar por este día para poder tener más poder y no ser tan débil. Kus, diría Kus sacándole una pequeña sonrisa a Goku. Claro Kus, empecemos ahora. Eran las palabras de Goku, quien estaba muy emocionado. Así transcurrían las horas en donde Kus terminó muy cansada. Ella había aprendido a ser la Genki-Dama y aprendió a usar el Kaioken. Kus, creo que llegó la hora de irme con los Sin-Chance. Diría Goku, un poco apresurado. Pasarían 10 minutos donde Goku se despediría de Kus y Rumosh y luego se dirigiría hacia el palacio de los Senos-Samas. Goku entraría al palacio y vería que estaban los dos Senos en sus tronos y ellos le preguntarían a Goku. Goku, ¿cómo te fue en tus vacaciones? Preguntarían los dos Senos. Me fue bien, amigos. Respondería a Goku con una sonrisa, pero por dentro muy triste por lo que había pasado con sus amigos. Pero tengo un mal presentimiento. Diría Goku, un poco preocupado. Siento que algo malo va a pasar. He tenido sueños muy extraños y pienso, ¿qué es lo que sucederá? Volvería a decir Goku, preocupado. Sí, Goku, nosotros también tenemos ese mal presentimiento. Tenemos que estar vigilando a todos los universos por si ocurre alguna anomalía. Le explicarían los dos Senos un poco serios a Goku. Claro, Sin-Chance. Respondería a Goku, un poco nervioso, ya que presentía que algo muy malo iba a ocurrir. Con Daishinkan, Daishinkan estaba sentado debajo de un árbol muy grande y hermoso con su esposa. Y de pronto, Daishinkan le dice a su esposa. No, no, no puede ser. Se ha liberado de la prisión en la que lo encerró Senosama hace millones de años, pero ahora posee un poder monstruoso. Decía Daishinkan muy asustado, algo que era poco común en él. ¿Acaso estás hablando de...? Respondería a la esposa de Daishinkan algo preocupada. Sí, pero ya no puedo sentir su presencia. Al parecer se fue a otra dimensión. Le explicaría Daishinkan, muy nervioso. Con Goku y Senosama. Sin-Chance, ¿sienten eso? Decía Goku, muy preocupado, sintiendo una extraña presión de poder. Sí, creo que es. Al parecer ya se liberó de la prisión donde lo encerré hace millones de años. Ellos suspirarían los Senosamas muy preocupados porque sentían que su poder no era el mismo que el de aquella vez. Los dos Senos le contarían la historia de quién era ese sujeto y qué fue lo que hizo para que lo encerraran por millones de años en una prisión. Entonces su nombre es... ¿Y es un ser supremo que puede llegar a rivalizar con usted sin chance? ¿Y también intentó destruir todo lo existente? Diría Goku, muy sorprendido. Sí, Goku. Él puede llegar a rivalizar con nosotros, pero como ahora somos dos reyes de todo, nos será un poco más fácil acabar con él. Pero tampoco debemos confiarnos, ya que sentimos un incremento de poder cuando salió de la prisión. Y ahora es mucho más poderoso que aquella vez. Pero siento que ese no es todo su poder. Le explicarían los dos Senos, asombrando mucho a Goku. En eso llega Daishinkan con algunos de sus hijos más poderosos. Senosama. Goku-sama. Diría Daishinkan, haciendo una reverencia. Y lo mismo hicieron los ángeles que acompañaban a Daishinkan. Creo que no necesito decirles que él se escapó de la prisión porque ya lo saben, ¿verdad? Les preguntaría Daishinkan con un tono serio. Así es, señor Daishinkan. Respondería Goku muy seriamente. Goku, avísales a todos los dioses y ángeles que busquen a sus mejores guerreros y los entrenen lo mejor posible. Ya que he notado que se está dirigiendo al mundo de los demonios. Lo más seguro es que intente reclutar a los seres más poderosos para poder tomar venganza. Explicarían los dos Senosamas muy serios. Claro, Senchans. Respondería a Goku seriamente. Parece que la paz en el multiverso no durará tanto. Daré mi mejor esfuerzo para acabar con este nuevo enemigo. Espero que sea muy poderoso. Voy a destruirlo a como dé lugar. Diría Goku con una gran sonrisa y comenzando a calentar su cuerpo para la pelea. ¿Qué es lo que pasará? ¿Quién es el nuevo enemigo que se ha liberado de la prisión? ¿Goku podrá hacerle frente a esta nueva amenaza? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la parte 5 de esta teoría. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 4000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like. Ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Yo soy Alejandro Vela, mejor conocido como Spawn, cantante de anime. Participando en el canal de Zay. Y mi canal se encuentra en la descripción. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.